Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia si existe, es muy real y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura Scorpio con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana especial de mayo que acabamos de comenzar y próximos tres meses y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, la economía, dinero, vuestro trabajo, la familia, los viajes, vamos a saberlo todo gracias al tarot y a nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes y una declaración de amor de esa persona que tú tanto amas, sabremos qué siente, qué quiere decirte, qué sueña contigo y esta baraja es muy adivinatoria amigos porque está basada en una historia real de amor, la mía y que es la vuestra también. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos, pero sobre todo, qué vais a hacer para estar en unión con esta persona porque el tarot es una puerta mágica que nos abre la luz a nuestra creación y también a nuestros guías y siempre nos anuncian a través de los números, los sueños o nuestra intuición que debemos de hacer. Decidme en comentarios quienes veis cifras como el 11, 11, 2, 2 y os diré qué significa. Escorpio, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros. Quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer porque algunos me decís que queréis un nuevo comienzo y eso está bien, será correcto. Escorpio, en el amor y esta persona que está pensando en ti, Scorpio, Scorpio, en el amor, esta persona y estas iniciales son para vosotros, mirad cómo han quedado. La N, W, la Z, porque estás en mis sueños, Scorpio. La Z representa la alta sacerdotisa como un símbolo del infinito y del más allá. atravesad las aguas, zarpad en este barco y encontraréis vuestras respuestas en el interior la V de Victoria, alguien se acerca con muchos bastos y la D con un anillo compromiso entre tú y yo algunos ya casados o deseando una pareja entre vosotros con un enlace matrimonial cuando yo veo la D decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial zarpamos rumbo hacia otro horizonte amor algunos sois de otros países voy a sacar un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales Scorpio en el amor y este número va a ser este, el número uno el mago, arcano mayor del tarot el loco comienza este viaje y el primero que se encuentra es aquel que tiene muchas habilidades que sabe de todo, es una persona intelectual, inteligente como tú Scorpio y que puede madurar y hacer crecer sus sueños ese es su mente con la ley de asunción y manifestarlo en la materia un as de copas, un as de bastos hay alguien que llega para tener tu 11-11 almas y llamas gemelas unidas no solamente en el espacio sino en la tierra físicamente lo estáis deseando con el 11, muchos lo veis gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal y tantos mensajes, cariño y amor siempre leo todos los comentarios amigos e intento responderos llevo vuestras historias y nick en mi corazón y me encantáis Scorpio os lo digo de verdad porque ya sabéis que una de mis cartas preferidas es el 6 de copas lo que representáis vosotros la hermosura de hacernos libres y honestos activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar Scorpio yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros Scorpio para que me den luz, verdad y justicia la unión que estáis buscando o algún sueño material Scorpio en el amor que le depara a Scorpio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses Scorpio que le depara a Scorpio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses quien está pensando en ti Scorpio que le depara a Scorpio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses primera carta no me ha dado tiempo a verla heridas tú has ayudado mucho a esta persona incluso a sanarle o a sanarla algunas veces amor yo me he separado de ti he puesto semáforos rojos en mi vida y tengo que cruzar algunas distancias pero sobre todo tengo que batir mis propios traumas algunos pueden ser muy subconscientes estar en la infancia, la adolescencia o que haya tenido rupturas muy grandes entre personas quiero recuperarme y volver a ponerme estas gafas de sol para mirarte tú estás apoyando desde la distancia con tu amor a la persona que más amas Scorpio le levantas Scorpio que le depara a Scorpio en el amor en esta semana y esta carta compromiso as de pentáculos amor si tú alguna vez Scorpio te has sentido como los sentimientos que tú eres y reflejas como en el as de copas quiero que veas lo que tienes alguien que no te ha dado la espalda sino que no estaba suficientemente bien para tener una relación estar en pie pero deseo hacerlo y subir a este tren de la vida contigo súbete a mi compromiso al que yo te voy a dar con anillos y voy a prometerte mi amor y que será eterno para muchos de vosotros con estas luces y velas encendidas en el as de pentáculos Tauro, Virgo y Capricornio vamos a alejarnos de las ciudades de lo más mundano lo material aunque tenga un as porque en este palio enunciar nosotros podemos ser como un matrimonio una pareja novios otra vez deseo que tú hasta me des me alimentes amor y te sientes conmigo y me abraces un as de pentáculos algo se gira en vuestra vida para volver a empezar con esta persona con un número uno que yo os he dicho y que ha salido para vosotros en este as Tauro, Virgo y Capricornio escalofrío siento ahora mismo Scorpio que le depara a Scorpio en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses que más nos tiene que decir esta persona siento placer quiere volver a estar contigo como pareja románticamente y también sensualmente con el fuego de los bastos 11-11 recordáis Scorpio porque tengo un as de pentáculos y un as de bastos y se cruzan formando un 11-11 vais a tener el reencuentro de alguien o no vais a conocer a una persona completamente apasionada yo siento que ya la conocéis con dar placer deseo que vuelvas a nuestro hogar a mi cama entre mis sábanas poder despertarme contigo cantarte algunas canciones cuando tú te levantas encender mi móvil y ver tus mensajes de nuevo porque amor tú sí me enciendes para declararte mi amor y volver a comprometerme contigo algún objeto tenéis de esta persona con este palio nupcial y seguir recordando todo lo que habéis hablado entre vosotros as de bastos con aries leo y sagitario vuestra inspiración y pasión va a dar lugar a un fruto material en este as de pentáculos no solamente estaréis rodeados de árboles de naturaleza creciendo con grandes brotes sino que vais a estar juntos como una pareja soñada y deseada con este fuego algunos almas y llamas gemelas voy a colocar todos los signos de fuego en este as de bastos muchos comienzos nuevos y siento que viviréis o en la misma casa o en otra puede haber un distanciamiento o que esta persona tenga que viajar con el as de bastos pero sobre todo siento con tantos ases y hay cuatro en el tarot que vais a establecer un nuevo hogar aunque sea en esa casa especial que estáis buscando que ya tenéis pero completamente en nuevo es alguien que viene renovado para ti Scorpio sin dudas Scorpio que le depara Scorpio en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses Scorpio intimidad una persona que te sueña mucho y que viene para ti mirad que tengo en la base de la baraja vuelve a repetirse la carta de dar placer e intimidad con una sensación de que tú Scorpio has tocado a esta persona o la has visto a través de las cámaras que te encanta su imagen física y sobre todo me estoy refiriendo al plano más sensual con los bastos deseo que me abraces muy fuertemente que me saques de ese estado en el que yo he estado tanto tiempo agotado y sobre todo pensando en lo que me habían hecho los demás y sí que tiene heridas algunos de vosotros conocéis una persona que ha podido sufrir demasiado no es algo que diga para sentirse solamente víctima y cuando tú me abrazas amor y me amas como en estos momentos con estos ases y con toda la fuerza del fuego yo siento que si puedo escapar de donde estoy y sanar más rápidamente contigo ya más porque cuando estáis con la persona que es para vosotros vuestra alma entonces sí somos capaces de recuperarnos más rápidamente tu anfitrión vuelve contigo te estoy mirando espiando con Virgo Leo y una V de Victoria quiero que vuelvas a casa vamos a establecer un nuevo hogar para tú y yo que estemos juntos y de una manera muy apasionada con las cartas que veo y tantas parejas tengo algo de ti recuerdos lencería hay trajes me encanta como te vistes y como te perfumes hasta para esta persona sois muy elegantes creativos con el as de bastos ambiciosos con el as de pentáculos intelectuales también os gusta leer y aprender mucho con las monedas y os gusta tener mucha inventiva para poder depositarla en negocios y ayudando a otros viene alguien para ti que te mira puede ser desde lejos levantándose de sus heridas y recuperándose con una gran materialización un anillo un pentáculo que lleva sobre su caballo amor cuando me veas tan elegante vas a descubrir en qué me he convertido cuando te conocí tú logras remontar a esta persona con la carta de heridas y el caballero de pentáculos virgo y con influencia de leo hay mucha determinación algo muy serio una persona que sí es capaz de renacer de sus cenizas y que tú sabes hacer muy bien escorpio nos das alimento para que renazcamos de nuevo voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más te quiere decir esta persona escorpio qué quiere decirle esta persona escorpio desde su corazón y qué no te dijo tal vez obstáculos siete de bastos que es leo viene decidido aunque tenga ojeras y esté cansado algunas veces y veamos qué más compromiso chacra raíz y las almas y llamas gemelas tú eres la persona con la que más he disfrutado haciendo el amor intimidad y la carta de dar placer contigo siento que cuando estamos en un lugar muy íntimo puedo sanar de esa manera con el chacra raíz tú le aportas a esta persona un espíritu o engrandeces logras abrir su energía kundalini almas y llamas gemelas nuestra conexión es divina al conocerte mi vida se transformó por completo y fui capaz de ser un hombre mejor os lo acabo de decir teniendo estas dos cartas juntas porque es alguien que se esmera mucho que trabaja que se va a levantar porque no quiere estar siempre sentado en esa estación de tren y tú y yo amor formamos un gran equipo y gracias a ti tengo hasta más dinero más ideas creativas puedo publicar o ser alguien mucho mejor con los demás con ese anfitrión y tu caballero le encanta que le digáis cosas bonitas o que hace muy bien su trabajo compromiso no tengo dudas del amor que siento por ti te prometo mi amor en esta vida y en las siguientes lo sois vosotros y lo sentís como almas y llamas obstáculos siete de bastos aleo algunas personas no quieren que esté contigo pero creo que puedo arreglarlo hay situaciones de su vida que le han marcado significativamente y que se va a levantar con este siete de bastos alcanzando la misma victoria con los bastos que yo os he dicho y este anfitrión porque llego ganando el siete cabalísticamente es Neshach y significa victoria aunque tengamos situaciones legales problemas traumas esta persona no se rinde por ti y puede llegar desde otro lugar vas a conocer a alguien diferente Scorpio como si hubiese habido una especie de transformación de ave fénix o la carta de la muerte que no la tengo presente con el fuego sí que lo siento y veamos que más nos quiere decir tu persona o como consejo el tarot Scorpio que le depara Scorpio en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses Scorpio que le depara a Scorpio en el amor cinco de pentáculos no puedo separarme de ti amigos es la misma carta como vosotros podéis ver yo os he dicho que esta persona seguía amarrada que tenía un siete de bastos que se repite que no puedo dejar de pensar en ti que a veces soy posesivo alarmante amor y necesito callar mis propios gritos en esa carta de heridas y quiero no estar tan presente en el mundo material soltar estos pentáculos y abrazarte cuatro de pentáculos Capricornio tú conoces a alguien que pueda ser o tener una energía muy masculina aunque sea una mujer y se siente posesivo con lo que tiene con sus bienes materiales y con las personas que le rodean siempre está intentando acaparar mucho más y más y no lo hace de una manera negativa sino porque necesita ese alimento mucho amor y comprensión el siete de bastos vengo con la victoria y guardo tu corazón en mi propio tórax no dudes de mí porque aunque parezca un niño con Leo soy muy atrevido y valiente y estas ojeras que yo os he nombrado antes están presentes en la carta amigos situaciones conflictos yo vengo con la victoria y con este ocho infinito que es una lemniscata donde nosotros dos ya estuvimos juntos en vidas pasadas soy tu emperador y llego con muchas noticias as de copas la alta sacerdotisa el cinco de pentáculos Tauro amor así me siento sin ti siempre estoy babeando diciéndote que me digas lo mucho que me quieres esta persona te ha insistido con el cuatro de pentáculos ha estado tras de ti no puede dejar de mirarte y se siente culpable si no está contigo o te ha hecho algo que te ha herido con esa carta porque no podía conducir la relación que más deseabais vosotros dos hay alas de los ángeles que están en vuestro chakra garganta hablad de esta situación con la persona cuando la tengáis frente a frente no solamente por los chats y amor sí que te pido como una limosna que vuelvas a amarme una y otra vez vuelve a mi sillón nos espera Dios en esta iglesia celestial para que estemos juntos te necesitan más él o ella que tú a él imaginaos amigos voy a colocar en el cinco de pentáculos a Tauro tienes sueños con esta persona con tu emperador o tu emperatriz porque yo amor me las ingenio quiero levantarme gracias a tu apoyo y tener ideas que sean muy buenas para que nosotros dos estemos juntos recibiréis comunicación con esta persona os lo dice a través de los sueños con la alta sacerdotisa los amantes y el as de copas amor mío tú siempre sigues siendo para mí un ancla divina y tengo tus pulmones tu corazón tus riñones unidos a mí y me das esperanza de que yo pueda amar y tener todo lo que yo tengo en el mundo gracias a ti he podido tener hasta más dinero e ideas que me han dado muchos frutos así se siente tu emperador pero tú estás hasta por encima como te ve y como le alimentas Aries en este emperador la alta sacerdotisa que es cáncer la luna representando a escorpio estad en vuestra casa muy tranquilos esperando en este sillón porque será esta persona quien cruce puertas de tu casa o de tus habitaciones recordáis lagos como en ese as de pentáculos playas hermosas o lugares que quisierais conocer pues en vuestros sueños sí que están las respuestas buscad dentro y tened paciencia porque esta persona está acercándose y tú escorpio tienes demasiada sabiduría e intuyes todo lo que pasa en tu vida con ella vengo a entregarte de nuevo y amigos para vosotros unas de copas unas de bastos y unas de pentáculos tres ases y un once once amor quiero estar de nuevo viviendo contigo que seamos novios pareja algunos que os caséis con la carta de los enamorados as de copas cáncer piscis y escorpio yo voy a darte otra vez un anillo una declaración todo mi amor inmenso con esta lata que puede ser un zumo algunos se sentaréis en una terraza o restaurante y esta persona os dirá directamente que le encantáis y que está completamente fascinado y enamorado o enamorada de vosotros voy a darte mensajes que van a ser materiales gracias a las palomas y sé con la carta de los amantes que recibiréis mensajes que puedan ser a través de los móviles porque cuando veo esta carta veo un sonajero y una lemniscata que sostiene en su cabeza al arcángel San Rafael que bendice vuestra unión desde los cielos muchos ya conocéis a una persona tan especial como esta vuestra alma llama gemela con esta carta de los amantes donde te dice súbete a mi gran copa de amor a mi coche a mi vida tengamos un nuevo hogar tenemos muchas metas que cumplir todavía amor mío no nos detengamos yo soy valiente tan atrevido como tú y tú me das ese impulso me generas mucha confianza y me abres los brazos siempre con una sonrisa para amarme de nuevo eres demasiado tenaz Scorpio nunca dejas lo que quieres en la vida ya está tu coche tus pertenencias todo lo que tienes quieres compartirlo con el amor de tu vida y hasta una lemniscata que lleva este personaje en su cinturón nos pertenecemos hasta la eternidad hasta casamientos veo con las almas ya más gemelas la carta de los enamorados y estas proposiciones tan serias con este emperador Géminis de nuevo en los enamorados y el as de copas todos los signos de agua quiero que me digáis Scorpio en qué os sentís identificados quién es esta persona tan especial la que se cree todavía más fuerte con más masculinidad con el caballero de pentáculos el emperador cuando abre las puertas de su casa o si habéis compartido alguna vez le encantan todos los detalles que ponéis en ella puede sentirse muy seguro no necesita ni siquiera arreglar nada estáis al pendiente de todo lo que hacéis y además vuestra gran intuición está en la alta sacerdotisa porque representáis el agua y el más allá que hay tras las cortinas de granadas que ya tiene mucha fecundidad en vuestra vida en dinero en inicios en relaciones y en un mar inmenso de relaciones que se abren con este arcángel depositad en él y en vosotros toda la confianza para estar juntos de nuevo y estar viajando con este coche quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados qué queréis de la vida y qué ocurrió en esta relación muchas gracias por estar aquí os envío besos abrazos mis bendiciones feliz semana recoged esta copa de amor tan inmensa de amor porque siempre hay oportunidades para nosotros gracias a todos activad la campanita suscribíos poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas y esta semana va a haber extras y son muy especiales y sorpresas gracias de nuevo Scorpio os quiero mucho y decidme sobre todo el 11-11-22 y números y os diré qué significan gracias y nos veremos en las siguientes lecturas Scorpio y nos veremos